Y el hombre de pies ligeros me llamó Sátebo, lugar de arena, donde confluyen las aguas de los que marcaron su paso por la conquista. Fue por el hallazgo de un hombre que se dejó guiar por las estrellas, bajo la magia y el misterio de un astrolabio, lo llevaron a navegar sobre el desierto hasta llegar a sus cuatro ríos. La ciencia y los nuevos bríos de colonización confluyeron bajo un árbol, donde aquellos nativos quedaron al resguardo de la orden jesuita. Bajo el brillo de su luna y la calidez de su gente, Sátebo resplandeció mostrando su nueva forma de vida. Pero el tiempo dejó caer la furia del fuego, que arrasó con lo creado por su gente. Lugar de raza que trabaja de sol a sol, lugar de misión, baile y tradición. Es aquí, en mis terruños, donde las mujeres dedicaban su tiempo a abordar y tejer sueños. Cadena con cadena, enganchaban los anhelos y promesas del hijo que retornara. Hoy son ellas el pilar y fortaleza del hogar. Lugar donde el hombre forma parte de una triada. El caballo, el novillo y el vaquero. Es él quien domina a la bestia cornilarga, para llevarla por sus senderos entre mezquites y wisaches, y divisar la sierra chaconeña. El ayer ya es anécdota. Ahora los caballos de acero rompen el paisaje. Hombres con mano al volante, manejan al compás de la música de los vendavales. Ahora ellos escuchan atentamente las historias de los mayores. Satebo, sinónimo de trabajo, amistad y valentía. Es y será tierra de esperanzas, bañadas del eterno anhelo del retorno. Lugar donde el aire no se devuelve. Ahí se queda para ser transformado en triunfo y futuro. Esta también es cuna de aquella raza a principio, que fueron hombres de a caballo. Hoy son los protagonistas de una nueva historia, que apenas comienza. Se ha perdido mucha población, que se ha ido a Estados Unidos, que ha emigrado a otras partes, que la gente ya ha perdido muchas de sus costumbres. Desde niño creces viendo que emigran. Tus papás emigraron, mi padre emigró. Y esa es tu idea, ¿no? De que cuando crezcas y salgas, pues vas a irte a trabajar a Estados Unidos. En Los Ángeles, en Kianzas, en Oklahoma, en Texas, en Colorado, en Nuevo México. Donde quiera en Santiago, Sateboense. La idea del migrante es, vas y juntas una cantidad de dinero, vienes y te estás un mes o dos aquí, te la pasas muy bien, gastando lo que trajiste, y luego te tienes que regresar otra vez a Estados Unidos. Entonces no le dejas nada, no piensas a futuro, no invierte. Sí, aquí está tu familia, aquí están tus raíces, aquí está gran parte de tu historia, pero no hay manera de sostenerla. Entonces tienes que regresar a buscar el sustento diario, porque ahorita hay que pensar más allá de lo que tú quisieras. Tienes que regresar y poner los pies en la realidad y decir, si no trabajo, pues no hay manera de salir adelante. Los niños hoy en día ya tienen esa ilusión de conforme van creciendo, les van inculcando emigrar de alguna manera u otra, ya sea con documentos buenos o ilegales. Como que la gente ya va de visita a Satebo, con un ojo al gato y otro al garabato, siente que allí están sus muertos, pero ellos ya no quieren ni vivir ni morir allí. Soy nacido en Satebo, una de gente sincera, a los veinte años crucé, yo solito en la frontera, y después de mucho tiempo, estoy de nuevo en mi tierra. Como extrañaba mi raza, sus bailes y coleaderos, de todas las rancherías, mi Satebo es el primero, echa a mí sal y los ruices. Son pueblos que mucho quiero. Allá en San José de Hernández, y en el torre de Satebo, lo mismo que en San Onofre, ni las hembras, ni le yo, de su raza ni les cuento. Son con paz de corazón. Unos Satebo atrevidos. Satebo es muy importante porque es una de las primeras misiones, la entrada de las misiones al Estado, no al país, pero sin el Estado, viene por el rumbo acá de Parral, se empieza a restablecer los jesuitas, y bueno, son importantes porque definitivamente, si no hubiera sido por las misiones, no seríamos la iglesia que somos ahora, no seríamos el pueblo que somos ahora. Entonces hay una serie de rasgos que marcan su cultura, su manera de comer, su manera de hablar, su forma de comportarse, sus costumbres. Creo que algo que distingue mucho a Satebo es la tranquilidad de un pueblo que tiene de veras unos valores muy bien cimentados y lo hace como un pueblo muy tranquilo. Entonces sí, yo creo que esas son dos cualidades que tiene este municipio y que lo distingue como gente gente de veras muy trabajadora y con un arraigo muy fuerte a su tierra. Es un lugar de paz, es un lugar de convivencia, porque hay mucha convivencia. No hay cosa más bella que ver un toro bravo romper el paisaje y bramar en las tardes de verano cuando lleva todo el ganado a ordenar a las casas o a los corrales, donde usted quiera, porque ahí está el eje sobre el que gira toda la vida de este pueblo y de estas gentes. Creo que tiene algunas condiciones que lo hace en especial. Las características geográficas son, está entre la sierra y el desierto, está intermedio de esos dos tipos de suelo y tiene una particularidad muy importante. Satebo lo distingue, que cruzan a través de su municipio cuatro ríos. Se conocen, no digo que todos, pero sí muchos, entre jóvenes o entre las familias, se conocen y se tienen una cierta confianza, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta, que yo puedo hablar de eso a los demás, incluso a la gente de aquí, a mis compañeros, y ellos dicen, ¡qué idílico! Y yo digo, ¿por qué idílico? Porque eso ya no se ve. Entonces yo digo, bueno, pues sí existe todavía, ¿no? y se llama Satebo. Desde muy chiquito, uno no jugaba como niño, lo llevaban al campo los papás, o simplemente con el papá a ver las vacas, con el caballo, que ir a sembrar. Esa era la trayectoria de uno desde muy niño. Lo ponían a sembrar tras de un tronco, a mano, así de niña que tuviera uno, cuatro o cinco años, empezaba uno con su... Antes no había maquinaria, entonces no había nada de eso. Era la ayuda, supuestamente, para los papás. La mamá le decía, tienes que ir con él, tienes que aprender a sembrar. Y poco a poco se fueron, fue creciendo uno, después de sembrar, ya tienes que agarrar el arado y después se fue ya mecanizando la cosa, ya tienes que aprender al tractor. O sea, según su etapa, ahí va, los papás le iban implicando eso. La tierra esta era de mi abuelo. Yo estaba chico, él me enseñó aquí a trabajar de chiquito, mi papá, cuando mi papá venía con él, entonces de ahí empecé a tomarle cariño. y pues fallezó mi abuelo, se le quedó a mi papá, fallece mi papá, entonces pues era el único hijo, pues no podía dejar hasta por un recuerdo. Empecé a trabajar, a trabajar con recursos propios de aquí mismo, de lo que podía sacar uno, con la ayuda de mi esposa. Mi familia salió de aquí, yo fui el único que me quedé aquí viviendo, mis hermanas no están aquí. Una de ellas logró emigrar a Estados Unidos, por parte de ella arreglamos nosotros la familia, entonces fue creciendo eso y empecé a emigrar para allá, para invertir aquí. Hay generaciones y más generaciones de gente que ha emigrado a Estados Unidos, desde el tiempo aquel famoso de los braceros y ahora todavía gente que va buscando esa oportunidad de ir a buscar mejores oportunidades, pero bueno, aunque la gente se va acostumbrando, pues no deja de ser un rompimiento dentro de la comunidad, es decir, te das cuenta que, bueno, para los que se quedan, la gente que se va, abriga la esperanza de un día poder regresar, de venir y hacer, a continuar con su vida. Sí ha cambiado mucho la mentalidad de los jóvenes, influenciados por algunos jóvenes que han salido fuera del municipio y que bueno, a muchos de ellos seguramente les ha ido bien, con mucha dificultad, han trabajado en Estados Unidos, han regresado, pero bueno, ahí pareciera que hubiera la idea de que van a traer dinero de allá fácilmente, a barrerlo, y muchos jóvenes en vez de pensar en estudiar o en buscar su verdadero potencial dentro de Satebo, de poder desarrollar algún negocio que les sea rentable, no nada más en la ganadería o en la agricultura, buscar otras alternativas, siempre estamos pensando en salir del municipio. Incluso ya se está dando en mujeres, hay mujeres que también terminan y se van a trabajar a Estados Unidos, entonces es extraño, este movimiento que se está dando, y pues como que esa es la visión que a veces se tiene, lo ven muy normal. Bueno, los jóvenes ven que no existen aquí las oportunidades para desarrollarse, fundamentalmente de empleo, y eso los hace emigrar. Incluso mis hijos truncaron su carrera por emigrar. En Satebo no se puede, no hay una universidad, no se ofrece más que a distancia, hace poco que se está abriendo esta brecha de estudiar a distancia por medio de internet, pero antes no había esa oportunidad, entonces por eso es que decidí venirme aquí a estudiar a la universidad aquí en Chihuahua, y pues claro, para abrirme más oportunidades de trabajo. Hay otras personas que tienen mucha capacidad de salir de aquí, a seguir estudiando, pero les faltan recursos. Desde mi punto de vista, creo que la principal actividad, que es la ganadería, no está haciendo negocio para muchos, entonces eso hace que no alcance para las casas, para el sustento para una familia, entonces hace que los jóvenes quieran aportar, quieran ayudarle a sus padres, y una de ellas es emigrando, irse a Estados Unidos, y desde allá estar sosteniendo, al contrario, terminan sosteniendo ellos, en muchos casos, a los papás. A lo mejor para el que se va, es como hacer una pausa, es decir, bueno, me voy un tiempo, pero regreso, y regreso a hacer más cosas, y establecerme nuevamente, pero en ese abrigar a la esperanza, pues muchos no han regresado, ¿no? Sabes que también, pues regresar, y retomar la vida aquí, no es tan fácil, precisamente porque no, seguimos en la misma situación. Si no emigra uno, pues no hay recursos aquí, suficientes, o sea, no puede sobrevivir uno bien. Yo creo que los jóvenes de Zatebo, no se van porque, porque no quieran a Zatebo, porque no les gusta aquí, si salen es porque tienen una necesidad, de desarrollarse, de trabajar, y eso es muy triste, porque bueno, divide, separa a las familias, hace que padres e hijos, estén viviendo en lugares, en lugares separados, y obviamente, en la edad que se está, de los jóvenes, pues es muy, es muy delicado, porque bueno, generan, entran otras costumbres, entran otras culturas. Estados Unidos tiene una cultura muy diferente, a la de aquí. Allá desde niños, los ponen a trabajar, les inculcan en las escuelas, morir por el país. Generalmente, es un estar temporal, porque, pues un tiempo de vacaciones, unos días de descanso, y vuelven, vuelven a, a sus lugares, de los que han regresado, a quedarse nuevamente, han sido muy pocos. Una persona que se levanta muy temprano, tradicionalmente, el que es, el que tiene, el que se dedica al ganado, tradicionalmente su desayuno, seguramente que su esposa le eche un lonche, y generalmente salir a darle desayuno al almuerzo al caballo, darle la pastura al caballo, ensillarlo, salir a montarlo, salir a, a revisar, a revisar los potreros, ir a darle vuelta al, al ganado, y finalmente regresar en la tarde con, a lo mejor, compartido con otra actividad, con la agrícola, ir a las labores, a las labores, la mayoría tiene sus pedazos de labor, venir, cortar alfalfa, a darle comida también, también a las vacas, si es que, si es que todavía, como en muchos casos, no se, no se ha perdido esa traición, generalmente es lo que hace un satebuense, una persona de, de campo, entonces tiene ciertas etapas, el día a día del satebuense, va en, va de la mano de como, a qué estación del año esté, depende mucho de la actividad, dependiendo de qué época del año esté. En medio de sus mezquites, en medio de su aridez, y contra sus víboros de cascabel, es el hombre a caballo, que nace y vive la mayor parte de su vida, sobre una montura, con sus chaparreras, para protegerse, de los gatruños, y de las demás espinas del monte, con su reata a un lado, hecha del mismo cuero, con su paliacate, metido en una bolsa, y su sombrero lleno de sudor. Las fiestas, que tiene que ver mucho, donde está involucrado directamente, los caballos, ahí el coleadero es una fiesta que les gusta, a todos los satebuenses. El coleadero, supuestamente empezó, no soy muy viejo, pero supuestamente empezó, por cuando empezaron a ver pleito de los ejidos, que eran terrenos que se peleaban, que el gobierno, que dueños. Lo interesante de ahí, pues es ver a los jinetes, porque ellos tienen que tener cierta habilidad, para poder mirar al animal, y no caerse del caballo, claro. En los coleaderos, hay mucha convivencia, siempre ves alrededor, muchos puestos, no sé, de lotes, o de chillarrones, o de lo que tú quieras, pero siempre vas a encontrar muchas puestecitos, y vas a encontrar a las muchachas paseando al caballo, o a los muchachos también en sus trocas, o en caballo, con sus sombreros, todos vaqueros, y es bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un año completo, un año y medio, hasta dos años. El papá del novio, acompañado del novio, tiene que ir a pedir, tiene que ir a pedir la novia. Ese es un ritual, un acto muy bonito que todavía se lleva a cabo en Sateo Todavía no me caso Pero sí sé más sobre cómo se forma esta boda Por todas las demás personas, los vecinos que se van a casar Empiezan a organizar Por eso hoy que celebramos este matrimonio Pues muchachos, la invitación está bien abierta El matrimonio es algo muy bello, es algo muy hermoso Que ustedes se disfruten, que ustedes se alegren, que ustedes se pongan contentos Pues un gran aplauso para Luis Armando y Adrián La gente se prepara para la fiesta de una manera muy especial No, porque no hacen una fiesta como en la ciudad En la ciudad es una fiesta para tu familia y tus amigos muy cercanos Para un número muy reducido Aquí las fiestas se anuncian por la radio Y la mayoría de la gente de Sateo la siguen haciendo Cuando se comprometen, cuando sus familias tienen un compromiso Pues luego los papás del novio generalmente matan una vaca y los papás de la novia a otro Juntan en el lugar donde vaya a ser el evento, se juntan las dos comidas y le ofrecen comida a todo el mundo Desde un día antes hacen la comida O matan la vaca y la preparan y el día de la boda temprano hacen la comida en casos Un buen asado, un buen estofado, que son dos platillos muy tradicionales Obviamente no hay boda en Sateo que no lleva a cabo, en la que no se lleva a cabo un baile Si hay escena o esto, bueno, pues es como que más bien, eso sí es más bien para la familia Pero aquí los jóvenes y el resto de la gente, pues viene a escuchar música y sobre todo a bailar Porque la gente aquí es bailadora El baile pues es muy clásico, ¿no? Siempre es como que da cereza al pastel, ¿no? Todo termina en baile Bueno, hay que ver qué tipo de música, porque también, pues ellos, se da hasta como, valga la expresión, como un tipo de competencia A ver quién trae el mejor grupo, hay personas que traen dos o tres grupos musicales Y se hacen en lugares abiertos, cuando se hacen aquí, por ejemplo, hay un salón de baile Pero también hay comunidades donde se hace, pues ahí en la plaza del pueblo o de la comunidad o a campo abierto Y empieza a llegar gente no solamente del municipio, sino de otros municipios cercanos Pocas, sin que se ofenda a nadie, pocas comunidades como Sateo con ánimo para bailar Voy a bailar esta cumbia al estilo Sateo con la dama muy pandita para sentir la emoción Voy a bailar esta cumbia al estilo Sateo El pasito de Sateo surgió porque yo oía el pasito duranguense y que el pasito del conejo y que el pasito del zorro Yo dije, ¿por qué no le hago yo un pasito a Sateo? Y así, comiéndome un burrito en un puesto Ahí saqué mi pluma y yo, mire, hice unos versitos Llegué a la casa y le dije a mis hijos, vamos a hacerle una cumbia a Sateo, se va a llamar el pasito Sateo Y gracias a Dios, primeramente Dios, y al público que tenemos ahorita, es el que me dio para arriba a mí y a mis vendabales, el pasito de Sateo Y hay dos, tres parejas que en las bodas es donde se ve el pasito original Pero este otro paso Sateo ya es el modelo Tendrá como unos cinco años, seis años Pues en realidad ha ido cambiando el estilo porque unos lo toman de una manera, unos ya sea con la mano levantada hacia atrás La inclinación de, giran pues la media silueta pues y otros se inclinan hacia atrás O sea, hay variedad, pero en sí, o sea, si se ve es muy distinguible pues Pues nosotros luchamos, así como que por dar, por ir imprimiendo un estilo en las fiestas religiosas Pero aquí también pues hay una visión muy peculiar, las fiestas patronales son una cosa un tanto distinta Entonces empezar así como a negociar con la comunidad Es algo que organiza el patrón del pueblo, en este caso el padre de la comunidad Y generalmente lo acompaña de coronación de la reina Y hace algunos otros eventos, inclusive en la propia fiesta patronal se lleva a cabo alguna cabalgata Donde de algunas otras comunidades llega gente a caballo un día antes Y al día siguiente termina con un coleadero Hay un fenómeno que se da en la fiesta patronal, como es el 3 de diciembre Está muy cercano a lo que es el 25 y lo que es pues el año nuevo Entonces en estas fechas se da el fenómeno del regreso de los que se fueron a Estados Unidos O se fueron aquí a la capital o se fueron a otras partes Y regresan allí a convivir con la familia, ya sea en la fiesta patronal o en las festividades de Navidad O en el año nuevo Y otra vez la familia está reunida Entonces diciembre es un mes en el que ves a gente no tan conocida Pero que sin embargo sabes que estuvieron o que fueron parte del Sategua en algún momento Sus fiestas están íntimamente ligadas con su agricultura Las fechas claves de la cosecha Felizmente la conmemoración de San Francisco Javier Es en diciembre cuando se acaban de levantar todas las cosechas Cuando los graneros están llenos, cuando hay mucho maíz El día del patrón viene el señor obispo siempre de Chihuahua Siempre a las 12 del día hay misa Y tiene algunos eventos aparte, se traen algunos jueguitos para los niños Y finalmente se termina con un baile Generalmente también se invita a algún grupo o dos grupos De los que les gustan la gente de la región Y también es el postre de la fiesta patronal La culminación con un baile en la plaza pública Creo que es bueno que se siguieran promoviendo de la manera tradicional Como se han hecho, como se han respetado Creo que no han cambiado las tradiciones mucho en Satebo Y eso lo sigue haciendo creo que un municipio privilegiado Satebo es un pasado maravilloso, una historia tremenda Pero también es un presente que se construye con lucha, con fuerza, con ánimo, con esperanza Cuando logremos tener actividades más rentables en Satebo Vamos a poder arraigar a la gente en Satebo Entonces si van a decir, yo no tengo que irme a Estados Unidos Pues aquí tengo oportunidades de trabajar y de que me vaya bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, la mejor manera de seguir aquí es que los chavalos, los jóvenes Continúen su escuela para poder salir adelante Para sacar el municipio adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy nacido en Satebo Una de gente sincera A los veinte años ver se usen Yo solito la frontera Y después de mucho tiempo Estoy de nuevo en mi tierra Como extrañaba mi raza, sus bailes y coleaderos De todas las rancherías, mi sateo es el primero Echa a mi sal y los ruices Son pueblos que mucho quiero Allá en San José de Hernández y en el torre un satebo Lo mismo que en San Onofre, lindas hembras, mire yo De su raza a mi les cuento Son compás de corazón Un satebo atrevidoso Que re chula es mi región Con sus mujeres hermosas Babonoya, Valle del Faro Tienen muy bonitas cosas Y en la ciénaga de Ortiz Hay las flores más preciosas Como olvidarme del charco Y sus lindos coleaderos De la joya y la casita Hay amigos muy sinceros Y el mérito satebo Nació la que yo más quiero Mis padres y mis hermanos Viven en esa región Mi nombre no se los digo Porque no vio la razón Los conocidos me apogan El compadre satebo Y en la unión americana Muy conocido soy yo El compadre satebo